¡Suscríbete al canal! ...en la Liga Mexicana de Béisbol el próximo 8 de abril ante los Delfines del Carmen. Debido a los trabajos que se realizan al interior del Nido, la directiva de Los Rojos solicitó un permiso especial a la Liga para que la novena se presentara ante su afición hasta el próximo martes, misma que fue aceptada. El mismo sistema de iluminación se utilizará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ante los hechos de violencia registrados en el clásico tapatío en el Estadio Jalisco, en el partido entre Atlas y Chivas, ya se proponen medidas que terminen con la inseguridad de los inmuebles. En exclusiva, con tiempo real y a la víspera del clásico joven que disputarán América y Cruz Azul, el diputado local del TAN, Orlando Anaya, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, propone a las autoridades de seguridad en el Distrito Federal implementar el uso del alcoholímetro en el partido de este sábado en la cancha del Estadio Azteca. Anaya dijo que con esta medida se busca reducir la violencia en el interior de los estadios y los accidentes viales por el exceso de alcohol. En caso de aprobarse la propuesta, este sábado habría 25 retenes para realizar revisiones a aficionados en las inmediaciones del Estadio Azteca. Michael Schumacher está teniendo momentos de conciencia en los que abre los ojos, no hace tres meses después de sufrir un accidente mientras esquiaba que le causó graves lesiones en la cabeza, dijo este viernes su representante. Schumacher, de 45 años, cayó mientras esquiaba en Francia el 29 de diciembre y se golpeó el lado derecho de la cabeza con una roca, lo que provocó la rotura de su casco. Los doctores lo operaron para sacarle algunos coágulos del cerebro, pero algunos no pudieron ser removidos porque estaban profundamente incrustados. Y todo Schumacher se estabilizó después de que se le practicó un juego inducido mediante dosis de fármacos. Esto fue toda la información deportiva, no se olvide visitar elgolpo.info y tiemporeal.mx para estar bien enterados sobre lo que pasa en el mundo del deporte. Hasta la próxima. ¡Gracias!